Dete al barco No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El parque marino introdujo tres tiburones canibales. El año pasado dos tiburones pequeños fueron multiplicados. Supongo que las tiburones hembras que usaron en laboratorio deberían haberse multiplicado en el año pasado. En mayo. El parto cambia sus niveles hormonales. ¿Consideraron eso? Veintiséis veces de inyección durante este proceso. Es posible que hayan desertado los genes y hayan modificado los lugares incorrectos y hacen que los genes nuevos desarrollen rasgos sin precedente. Es cuanto a este tiburón frente a nuestros ojos. No podemos estimar cualquier tamaño en su cuerpo. ¿Lo ha considerado? Doctor, me... te invito para que me des una opinión de experto. El mejor consejo que puedo darte... De automacia. ¿Estás vengándote por tu pierna? Te lo he repetido otra vez. Este tiburón cantando pretenzados durante esta. ¿Y eso? Discutir contigo es inútil. Utilizaré mis medios. Jefe, está listo. Tu manera. Si esta pierna está en tu cuerpo, hermano. No importa qué manera de posición tienes, a mí me da igual. Hermano. Luis Yuan. Luis Yuan. ¡No! ¡No! ¡Doctor Fan! ¡Suéltame! ¿A qué están esperando? ¡Déjalo! ¡Deténlo! ¡Rápido! Registro a sus indicadores. ¡Deténlo! La frecuencia arterial es normal y la presión arterial es normal. ¿Qué tal? Parece que es normal todo. Bien hecho. Gracias, Jefe. ¿Qué han hecho? Vin, no te enfades. Te estamos prestado a tu vector de vivo perspectiva. Hay que compartir las nuevas tecnologías. Si el experimento logra éxito, indudablemente te pondré como segundo vector. No lo necesito. La frecuencia cardíaca se está acelerando y la presión arterial 85-53 se está acelerando. Más y más. Se vuelve más iracundo. La frecuencia cardíaca es 76 por minuto. Bien. Felicitaciones, Doctores Roms. Felicitaciones, Doctor Min. ¿A qué está esperando? Antes de que desecese este lugar. Enviándole vuelta al acuario. Sí, sí. Sí, sí. Dice que tiene agua. Envíganle al animal número 3 al acuario. Hablan del pasaje del acuario reforzado. Repito, hablan del pasaje del acuario reforzado. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Un cabrón. Dijo que tu hermano es un cabrón, ¿lo sabes? Sí, lo sé. Hace mucho tiempo. Ay. Oye. Ni Joan. Espera. ¿Por qué me sigues? ¿Adónde vas? Déjate seguirme. El día 23 de septiembre. ¿Lo recuerdas? Sí, claro Sí, claro El día que tuviste la siguiente No tuve ninguna noticia a ti Te estoy buscando No siento bien tampoco Y mi corazón Es lo que me debes Sí, te debo Te debemos todos nosotros Pero no puedes vengarnos por eso ¿Vengar? ¿Lo hago por vengarles? Tu pierna ¿La has visto? Estoy muy bien Podría vivir así tranquilamente Alejándome de ustedes, Kim y los tiburones ¡Oye! ¿No lo sabes de verdad? ¿O lo finges? ¡Es tu hermano! Tu hermano mandó a la profesora a llevarme aquí No sé nada de todo esto No me entero de nada, te pregunto ¿Te estoy vengando a ti? ¿O estás vengando a mí? No me entero de nada No tiene nada que ver conmigo Hey, soy yo ¿Por qué estás aquí? Estuve aquí primero Siento escuchar sus conversaciones Debería pedirles disculpas Si hubiera subido a su primero No habría ocurrido algo así Soy un hombre Tengo que salvarte a ti primero No soy sexista Digo que eres muy valiente Eres la chica más valiente que he visto Eres el hombre más valiente que jamás he conocido ¿Y yo? Aún veis siempre a dos horas Vamos a presentarnos oficialmente Soy Chi Wan Mi Shu Yang Sí que sí Soy Chi Wan Qué casualidad Quiero darte esto Mi Shu Yang Es discapacitado Salió del grupo de matación ¿Por qué lo mantienes? No importa qué pasó Él siempre será un héroe en mi corazón No nos quedemos más en el agua Vamos a subir Vamos a subir y hablar Saquemos la ropa primero Vamos Ustedes ¿Qué pasa? ¿No me mandas ir por la salutación? Ya lo sé Puedes irte Desde el pasaje del agua Vamos Qué fuerte Es mi chica de verdad Madre mía ¿Qué es? Tiburón de sangre Pueden imaginarse Los visitantes van a gritar y nos quedarse por ella La gente de todo el mundo Va a intentar lograr un billete ¿Por qué está así? Va a hacer daño a sus compañeros Eh Estás equivocada Quieren cubrir con ella Oye Ten paciencia Tenemos que criar bien a nuestra chica ¿Qué es lo que han hecho a número tres? Chi Wan ¿Qué es lo que han hecho a la chica? Hermano, no sé qué quieres hacer Pero hermano Lo largo de los años Hemos recibido mucha venganza de naturaleza Y ya no es lo mismo mar de antes ¿Qué sabes? El futuro de este mar Es el turismo de la ciudad Economía de la región del futuro ¿Lo sabes? Ya sea que no sabes nada Deberías saber que todo lo que eres Por gente inútil como tú Para hacerles tu oportunidad de trabajar No se lo va a representando monstruos ¡Mira! ¡Es un monstruo! ¡Monstruo! Es un milagro de la ciencia ¿Lo llamas monstruo? Es un monstruo, ¿verdad? ¿Qué pareces un monstruo tú? Hablas tonterías los días ¿Qué pareces un monstruos son? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Miren! Me está chocando al azar. Lo hace apuntando al mismo punto. ¿Eh? No es tan normal. Es muy peligroso. ¿Lo vas a seguir alimentando? Ya lo mandaré. ¿Qué tal? Saca una foto. Ya está así. No lo alimentes más. Profesor, Dr. Ming, nuestra foto va a llegar cerca de la portada. Mi amor, alimentado. Dámelo. Voy a hacerlo yo. ¿Otra foto? Doctor, haz entrar los otros dos también. Bien. Grande espacio. No dejes ir a los otros lugares. Realmente se ve la escena de acumulación de los timidones. Profesora, es cierto. Pero a partir de hoy, este secreto va a ser muy popular. Director Ching, no puedes poner los dos juntos. ¿Por qué no? No puedes quitar sus derechos. Deténlo. No puedes hacer esto. ¿Estás clara? ¿De quién es el dueño? ¿De aquí? Esto no. Hermano, no hables noterías. Cuando creo que los tantos solo tienen que verlo. Vamos a contemplarlo. ¡Este momento precioso! No funcionan los genes de los cuajos currículos. Sí. Sí que funcionan. Ahora ya no es la misma especie que los dos grandes tiburones blancos. ¿Por qué ha sido así? Separados. ¡Rápido! ¡Separados, tonto! ¡Separados, tonto! ¡Ahora no puedo! ¡Separa el tablero del medio con rapidez! ¡Es un acuario normal! ¡No hay refuerzo! ¡Está herido! ¡No ves estar herido! ¡Abrido! ¿Qué? ¿Qué pasa? La cantidad de sangrado no es correcta. La cantidad de sangrado no es correcta. Espera. Está curando a sí mismo. En el medicamento utilizado para tratar mi lesión de la pierna, se han importado los genes de autocuración de los culpos. ¡Los vas a recuperar pronto! ¡Llévalo al otro acuario! ¡Reforzado con rapidez! ¡No me grites! ¿Qué pasa si los tenemos en el pasaje de agua? No, no se puede. El pasaje de agua está conectado con el estanque. Ahora la barrera no puede detenerlo. No podemos encerrarlo. Pero... ¿Cómo empieza escaparse? En este momento... Si estuviera yo en el acuario... ¡Doctor! Vamos a ver... ¡No te acerques al agua! ¡Doctor! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a salir de aquí! Cuando el sistema de agua se corte, automáticamente el agua se trenará. ¡No! ¡Mira! ¡Peligroso! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Corrado! ¡Mápido! 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 ¡Corrado! ¡Mápido! ¡Mápido! ¡No! 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 Abra la puerta Abra la puerta Vamos ¿Qué hacen? ¿Quieren destruir mi parque? ¡Fuera! ¡Rápido! 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 ¡Echa con rapidez! ¡Rápido! 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 ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Rápido! 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 ¡Levántate! ¡Está bien! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Salimos de aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Con esfuerzo! ¡Rápido! ¡Profesora! ¡Salto primero! ¡Vamos! ¡Próximo! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Abre el techo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Abre el techo! ¡Resulta que estamos en el piso más abajo! ¡El piso más abajo! ¡Ya está sumergido en el piso superior! ¡Sólo podemos ir a la sala de control! ¡Sólo nos queda de este camino para salir! ¡Abre la puerta! ¿Qué estás esperando? ¡Corramos! ¡Corramos! ¿Qué pasa afuera? ¿Cómo lo voy a saber? Está afuera, nos estás persiguiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Drena! ¡Drena sistema tonto! Acabas de darte cuenta, todo esto es una broma ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En mi laboratorio El sistema de drenaje comienza a fallar desde abajo del laboratorio No me digas Que tu laboratorio Está conectado con el sistema de drenaje del acuario Antes no sabía que iba a haber este laboratorio ¡Tú! ¡Está afuera! ¡No me molestes! ¡No me traes! ¡No me tocaba! ¡Tú! ¡Bien! ¿Qué has hecho? Abro todos los pasajes del parque Drenda forzosamente ¿Estás loco? ¿Me puedes avisar antes de hacer tonterías? ¡Páralo! Te vuelves tonto por el susto ¿Has olvidado a quién pertenece este lugar? ¿Lo vas a soltar? No estaba afuera antes No está en el piso Lo que hago es el piso superior No se puede parar si ya está puesto en marcha Si no todas las especies aquí van a morirse No está ¿A dónde va? Espera, espera ¿Lo has pensado? Nos fuerza a venir aquí a propósito Y luego te espera a que te abras el pasaje de agua ¡Has sido trampeado por él! ¡Ja! Hay un límite a cómo puedes indignarme Lo crío En todo caso solo es un pez Acepta en realidad King Yuan Te engañó fingiendo ser patético La última vez Mordió al doctor Si has sido un tiburón caníbal Pero ahora Tiene una carne en la boca Y bloquea el pasaje de agua Pero no lo traga Pero no lo traga Incluso sabe que hay mitrófina en el cebo ¿Es tu inyección? ¿Qué hay en tu inyección? ¿Qué hay en tu inyección? Mis genes Cabrón Estrello el monitor El pasaje bajo el mar El acuario Va a escaparse Ya lo ves claramente Intenta entrar en el estanque domesticado Ya a través del pasaje Y escaparse al mar No Alguien ¿Me escucha? Hermano ¿Estás bien? Cállate Escúchame El tiburón de sangre se escapó al estanque Hay que Atraparlo en todo caso Vete ¿Dónde está? ¡Ah, allá! Tontos No dejen escaparse Baja tú si no eres tonto Déjale las tonterías Señor Chin Y hay gente que murió por este asunto No creo que podamos seguir haciéndolo Profesora Todas las cosas tienen dos aspectos Esto significa que tu nombre va a ser el primero Ya no lo quiero Tienes que hacerlo Tengo nuestra foto en el móvil Será la portada de hoy Será la portada de hoy Ustedes ¿Qué es tu ching? Ya preparado el banco Podemos ir en cualquier momento Bien Vamos Vamos a agarrarlo ¿Qué estás diciendo? Somos responsables por el estado de hoy Del tiburón caníbal Minxion Es una frase humana Ya le debes una pierna No lo devuelto Le di mucho dinero Si le pasa algo ¿Con qué vas a devolverlo? Sí ¿Con qué? Ve cuánto capital queda en el parque Solo podemos recuperar Todo esto Atrapando al tiburón Vamos Vienes a provocar disturbios también Aquí nadie es más familiar con los tiburones que yo Ya no es un tiburón normal Lo has olvidado Vamos Pueden ser más razonables Mierda ¿Este es el parque que lograste? Lo siento Esto es lo que pude encontrar Pues vamos Oye Gracias a que queda todavía GPS No va a escaparse ¿Estás seguro? ¿Qué quieres decir? Dice que No es confiable todo lo que está seguro Cállate No me respeta No olviden que soy el dueño de esta zona del mar Quien lleva a los visitantes Y a los tontos Como ustedes aquí Tú Tranquilo No voy a olvidar Yo he gastado mucho dinero y esfuerzo En invertir en este mar Bajo sus pies Que antes fue muerto He hecho todo lo que puedo desarrollando el turismo Que hay ni Así que pueden tener trabajos Así que pueden sentarse aquí Luchando contra mí Ven ¿Esto es un gran? Bien Ten cuidado Puede matar a una ballena Mentira Para luego Si yo fuera él No subiría No sube Si no sube Bajamos ¿Estás loco? Manda a las personas a morirse Nadie va a bajar 500 mil yuanes como premio si lo atrapa alguien Échame No me detengas ¿Qué quiero ver en la línea? ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! ¿Qué estás haciendo? ¡Rápido! Si no, te tira ahí. ¿Quién tira los peces muertos hacia mi cabeza? Aquí viene. ¿Lo has visto? ¡Chihuahua! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Chihuahua, chise, tira de ella hacia arriba, bien, chihuahua, quema que no es mala, chihuahua, dame, disparado, escuchas disparado, ve a la cabina, mi control es bajo, bien, con freuen, Chihuahua, profesor, ¡Suscríbete al canal! 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 Ven ¿Estás bien? ¡Ten cuidado! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Con fuerza! ¡Vamos a entrar y detener la sangre! ¡Vamos! 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 Chihuahua Chihuahua Fue mordida, ahora ya está mejor Chihuahua ¿Qué pasó? Fue detenida por intentar salvarme Estoy bien Es mi culpa Por mi pierna ignoré las reglas naturales Y he creado la porción para compilar los genes Así que se vuelve así Soy culpable también ¿Sabes por qué llevo tantos años en el coche? ¿Por qué? Fui condenada a cárcel Por robar Pero creo que no podemos seguir con los errores Ya no mueve más Ya no mueve más ¿Lo has disparado? ¿Lo has disparado? Vamos, vamos a perseguirlo No, tenemos que llevar a la doctora Jones a hospital Soy el dueño aquí Hermano Ven ¿Qué haces? ¿Qué pasa? He estado aquí Por abajo Se encuentran muchos ares visibles Los tiburones no vienen por aquí El jefe se muestra que está aquí No es posible Vamos a ver Ya Voy yo No pasa nada Tranquilo Voy contigo Voy contigo Si va él, voy yo también No hagan tonterías En el bote no cabe tanta gente ¿Por qué luchan por esto? Rápido Qué lento Está allá Iba hacia ese lado Está muy cerca de ustedes Ten cuidado Y agarren lo vivo Mira el mapa Jons, bebe algo de té ¿Cuál noticia es suya? Tranquila Después de que pase el tifón Todo está bien ¿Y crees todavía? Se aprovecha de todo Incluso las ciencias que no pueden controlar ¿Así pueden lograr el éxito? ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Estás pasada? He visto tus documentos Lo siento mucho Lo siento mucho No pasa nada Sí, ya nos separamos En realidad En realidad No tenemos conflictos especiales Solo estamos decepcionados El uno del otro Tiene muchas cosas que no puedo aceptar En realidad En realidad Después del divorcio Después del divorcio Intento hacer las cosas muy pobre Para mostrárselo Y sin todas estas cosas Solo para llamar su atención ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué sé No hay Más ¿Dónde está? Capires, rápido, rápido Socorro, rápido Socorro Sálvame, socorro Socorro Jefe Chin Jefe Chin Socorro Jefe Chin Jefe Chin Hermano, dispara Por favor, dispara Ya está, ya lo sé Hermano Vamos Ven Rápido Ven con rapidez Rápido Vuelve de nuevo Rápido Hermano Jefe Jefe, sube Cuídate bien Hermano Hermano Jefe Chin Sube Hermano 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 Fonce aquí, remanda Rápido Socorro 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 Hermano Hermano Es mi culpa Es mi culpa Si lo matara más temprano No haría daño a tanta gente No es tu culpa Es culpa de Chin Mi hermano ya está muerto Jefe Esfuérzate Jefe Si, no te sientas mal Hermano 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 Doctora Jones Doctora Jones Siéntate bien ¿Cómo están las piernas? Si no sigues con la inyección, los genes renovables no desarrollarán normalmente Serás un poco Es mi culpa Si puedo corregirla Será el mejor resultado Bien Es nuestra culpa Te pido por favor Termina con esto Tienes más pistola de pez No Bien Tienes más pistola de pez 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Jesús! 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 Gracias por ver el video.